Música Hola chicos y chicas de fans, hola chicos y mas, ¿cómo están? Hoy ya estamos de vuelta en... Si hubiera el wiki no os hago Y bueno, como están viendo tengo mis materiales, es que salí minar hace unos días Y digo hace unos días porque... Si fueron hace unos días Y creo que no grabo este juego en hace cuanto tiempo Seguramente subí un video recién Pero no lo he jugado en un... Buen tiempo Bueno, como el titulo de hoy día vamos a hacer una granja de experiencia porque... Como saben... Creo que una dificultad bien fea y es que los... Zombies armados son un peligro Especialmente porque te matan rápidamente y... Muertes fácilmente A ver que... Vale... Vamos a guardar unas cositas A ver... Eso es... Eso es... Eso es todo... No, no, no... Ahora es eso Se me ha hecho Acá se me ha hecho Acá se me ha hecho Voy a... Bajar mis... Botas porque... Ya no sirven estas botas... ¿Cómo se hace esto? Uh... Si no me ha hecho pita de hierro y esa cosa... Es que me gusta esas botas porque me permite saltar... Sin necesidad de subir una alfombra... Bueno, pienso hacer la granja en esta parte... Pero a pesar me agarro la noche... Je... Y en total necesito un total de... Veinticinco stacks de piedra... Especialmente esta piedra quiero... Para hacerla... Esta piedra... Ladrillo de piedra, eh... Y bueno... Acá también les quiero mostrar... Que cositas tengo... Eh... A ver... Una... Ahí... En realidad unas cositas... Le he puesto acá ordenadito... He hecho... Sillas y todas las cosas... Para dar la estética... Eh... Creo que voy a poner acá más cristales... Quitando este... Los de aquí... Necesito más iluminación... Porque van a esconder mobs... Que en otra parte ya está hecho... A ver... Y creo que... Si no me equivoco... Tengo... Tengo acá... Si... No he examinado... Y es que... Hay un pequeño problema... Y es... A ver... No he podido... No he podido hacer un... Estatua de estos dinosaurios... Porque... Pues se me ha perdido... A ver... Voy a... Eh... Voy a dormir... Porque no quiero que no se vengan con mis soldados... Y es que... Cuando maté a los raptores... O bien... ¿Qué raptor eran estos? Porque no son velociraptores... Tienen la skin que no son velociraptores... Son... Achyubator... Achyubator... Eh... Me falta un hueso... Específico... Que... No sé cuál es... A ver... Vamos a ver... Este es... Este es mi Achyubator... Eh... No... Espérate... Todos son de Achyubator... Achyubator... Hombre... Entonces creo que sí puedo armar uno... A ver... Voy a... Voy a sacar todos los huesos que me permitan... Listo... A ver... Como no sé muy bien... He usado estas mesas... Estas de aquí... Que... Me cuestan terracota... Como ven... Esto formé en terracota... Quiero hacerme esta cama... ¿Terracota también? No, bueno... No se va a gustar... Y bueno... Como dice... Achyubator... A ver... Achy... A ver... A ver... Acá está... Lo tengo... Perfecto... Eh... Me faltaba un hueso y era... A ver... Me faltaba... Me faltaba este hueso... Como el... El hombro... Quiero hacer si lo tengo... Me voy a bajarme a más huesos de aquí... Porque... No puedo hacer más réplicas... Me voy a quedar con una réplica no más... Yo tengo una réplica de cada dinosaurio... Y... Wow... Nooo... En serio... No... 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 No me digas... Me va a hacer calor... Porque puse decoración de lava... Y claro... El personaje siente calor en... En este... Datapack... O en este... Modpack... Ah... Vamos... Voy... Pues... Voy a matar a mi personaje... Así... Pues... Si me quedo acá... Un rato... Va a sentirme calor... ¿Verdad? Bueno... Mientras tanto... Voy a... Acomodar las cosas... Si... Ya me está haciendo calor... No puedes hacer calor... No puedes hacer calor... A ver... Voy a meter unos huesitos acá... Eh... No se stackea... Esto es un problema... Yo quiero que se stackee... Tejido suave de H.I.U.B.A.T.O.R. Tejido suave de H.I.U.B.A.T.O.R. Tejido suave de H.I.U.B.A.T.O.R. ¿Pero qué diferencia? Tres etiquetas... ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? No lo puedes stackear... ¿Eh? Bueno... Ya lo agarré... Vamos a poner este huesito... A ver... ¿Dónde lo puedo colocar? Temporalmente... Porque... Voy a hacer una construcción masiva un día de estos... Para... Construirlo... Voy a... Voy a colocarlo acá... En mi ayuntamiento... Vengo acá... Eh... Mmm... Por acá... Sientan el poder... Ah... Ya tengo... Un bloque más atrás... A... Acá... Un bloque más atrás... No me gusta que colisionen... Acá... Sí, tiene un bloque de distancia... Listo... Oh... Está lindo... Está lindo... Está lindo... Uy... Está lindo... Lo digo en serio... Está lindo el hueso... Me falta el hueso fósil... Pero... Hueso fósil es más difícil... Ah... La odio estas botas... Quiero estas botas... Me da más velocidad... Voy a crecerlo ahora mismo... Pero... Después... A ver... Lo primero... Lo esencial... Seguir extrayendo ADN... Ah... Bueno... Ya se oye más... A ver... Vamos a meter esto... Bueno... Voy a bajar todo esto... Que diferencia... Hay... Para que no se destaque... Dime... Que diferencia hay... No... No veo ninguna... Eh... Aún no hay... Me indica mucho de cómo... Crear dinosaurios... A ver... Voy a meter este último... Y ya lo recojo después... El ADN... Este... Porque como dije... Quiero construir mi granjita de experiencia... Y... A ver... Y conseguí... Había conseguido fósil... Fósiles... No... Estas cositas... Este es un triceratops nuevo... Y este es un Indoraptor... No sé si colocarlos ahora... Necesito pepita de hierro... ¿Verdad? Necesito pepita de hierro... Vamos a hacer un poco de hierro... Y... Necesito dos de estos... Uno... Dos... Este no me da velocidad... Ese es más pesado... Así que... Voy a hacerme lo que quería... Si se cocino ya... Hacerme lo que quería... Eh... Que... ¿Dónde está? ¿Dónde está esa botas? Eh... No aparece... Ah... Pero es esta pepita de hierro... Ah no... Eh... Este está retranquilizante... Pero... ¿Cómo se hace rifle... Para... Disparar el retranquilizante? Ahora sí... Ah bueno... Ahora sí, ahora sí... Me gusta esta botas... Porque... O no... Si... Me permite saltar... Y tiene un montón de durabilidad... Para lo barato que es... Es baratísimo... Y tiene un montón de durabilidad... Y bueno... Eh... El otro no me sirve... Así que... Sé que sé... Voy a bajarme... Listo... Voy a... Subir las botas acá... Voy a guardar los materiales que tengo... Y... Empezaré con la construcción al parecería... A ver... Eh... ¿Qué me pide? ¿Qué me pide esto? Me pide... Cuatro cofres... Ok... Cuatro cofres... Cuatro cofres... Ya tengo... Uno... Me falta tres... Tres cofres más... ¿Dónde están? Tres cofres más... Tres cofres más... Uno... Dos... Tres... Ya... Cuatro cofres... ¿Qué más me pide? Cuatro losas de roca... Mmm... Losas... Losas... Creo que se... ¡Epa! ¡No! Casi botó la... Fuego... Lo voy a subir porque no voy a utilizar esto... Así que... No quiero correr riesgos... Em... Listo... Losas... Ya están completadas... Mmm... ¿Qué más? Dos cubetas de agua... Listo... Trampillas... 64... Un stack de trampillas... Así que coge más... Más madera... Un stack de trampillas... Voy a trampillas de roble... Mmm... A ver... ¿Cuándo debito? Un stack... Me está olvidando... Así que voy a... Listo... Un stack... ¿Qué más? Y... Cuatro embudos... Pues estoy sobrado de cofres... Y de hierro... Cuatro embudos... A ver... Cuatro embudos... Me falta dos cofres... No... Cuatro cofres más... Voy a hacer... De tiro los embudos... Si necesito... Cuatro embudos... Cuatro embudos... Y voy a hacer... Cuatro cofres... Ah mira... Ya daté el tiro... Perfecto... Tengo todo... ¿Cuatro cofres? ¿En serio? Yo uso dos... Ya bueno... Teniendo eso... Voy a hacer una zona... Donde voy a... Pues tener... Todos los materiales... Donde voy a hacer la granja... Y justamente... Ya tengo el lugar... Eligido... Que va a ser la casito... Acá atrás... Donde los animales... Solo le falta rellenar esta zona... A ver... Rellenamos... 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 Para... Ponerlo... Y además... No... En... Embedros es con chill... Si... No tengo que embedro... Móvil... Pero acá es con... Anticlick... Y no me gusta... Porque... El anticlick lo usas para... Colocar bloques... Y... No... No le agrada... Tener que estar... Sin colocar bloques... Que se... Traba entre colocar... El bloque... Y el... Pues el chill... Ah ya... Ahora... Oigan... Lo que yo quiero hacer... Es hacer un toque... Elegante... Para... La ganjita de experiencia... Lo estoy haciendo especialmente... Porque como acá cada rato muero... Pues bien... Me mató un dinosaurio... Me mató un soldado zombie... Me... Me mató yo mismo... Porque soy... Soy un suicida... O por alguna razón tonta... Pues lo termino haciendo... Voy a sacar el F3... Ok... Este es un chunk... Y al parecer... A ver... Eh... Voy a hacerlo justamente como dije aquí... ¿Dónde se da mica? ¿Dónde se da mica? ¿Dónde se da mica? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Un chunk tiene ahí 6 bloques... Así que... Si no hay coco... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Sí... Y acá vienen los cofres... Bajamos los cofres... Uno... Aquí... Otro... No... No... Me olvida que acá no colisionan los cofres... Vamos... Muy bien... Muy bien... Acabo de arruinar... Entonces... Hice dos cofres de más... No me vale... Listo... A ver... Colocar... Tierra... Si escucharon... Un petardazo... Es que están reventando por mi barrio... A ver... Ah... ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi mochila? Voy a sacar pala... A ver... ¿No tengo la pala? Ah... Acá está... Ok... Yo pensé que está adentro... Mmm... Ahora... Vamos a sacar... Las tolvas... Uno por aquí... Otro por aquí... Y... Otro por aquí... Y... Listo... Vale... ¿Cómo suena? Eso me gusta... Que ya han cambiado los sonidos... Dejen de reproducirse, ballenas... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Mmm... Acabamos... Con 18 stacks recién... ¿Y cuánto dividido? De todo modo lo voy a recortar, lo sé... Ajá... Porque... Hace unos días grabé un video de una... Hora... Y lo terminé... Volviendo de 24 minutos... Así que... No hay problema... Y... Hablo en serio... Ay... Odio que me vengan esas cosas... Mmm... Voy a meter a cocinar algunas cosas... Uh... Cocino hierro... Eh... Esto... 53 lingotes... Ya no me dan la experiencia... No sé por qué... Se bugea la experiencia... Pues es mi razón que hace un blog... Mmm... Trabaja la experiencia porque se me para bugeando... Creo que usar tierra para usar como... Bloque de construcción provisional... ¡Es un pollo! Pues ahora... A dormir... De noche... No se me recuerdo... No tengo... No tomo agua... Lo malo... Tienes que tomar agua... Y hasta ahora no me he hecho una máquina de agua destilada... Hay una máquina para destilar agua... Pero no la he construido hasta ahora... No sé por qué... Vamos... No quiero esta cosa... No sé por qué sirven... A ver... Ahí ya... Que sigue... Que sigue... Vamos a ver cómo es una... Eh... Llevo años construyendo una granja de espe... Oh... Es así... Qué tonto... Ok... No... Le he construido mal al parecer... Le he construido mal al parecer... Ok... Ok... ¿Por qué la he hecho con Bedrock? No entiendo... ¿Por qué la haces con Bedrock? Lo que haces es quedar como que digamos... Pues construyanlo con lo que pueden... Pones un... Usas bloques Bedrock... Usas... No... No usa el... El juego Bedrock... Si no... Usa bloques... De Bedrock... Como el ejemplo... Tu pa'ca... Tu pa'ca... Tu pa'ca... Y... Tu pa'ca... Lo peor que me puede salir acá es un zombie chiquito... Es lo único que... Me temo... Ok... Me pide poner piedra... Pero es que no sé... Me pide poner un bloque encima... Y... No... Me la agarro... ¿Cómo crees que va a agarrar la tolva? Mmm... Ahí se pone Slabs... Ahí se pone unas Slabs... No se pone un bloque... Se pone Slabs... Porque... Las Slabs son las que dejan pasar... Los bloques... Me pide por aquí... Y creo que... Si bota esto... Eh... No la agarro... Si bota esto... Creo que si agarra... Si... Slabs... A ver... Porque ponen... Porque ponen los bloques... Que no van a dejar traspasar... Y creo que... Necesito... Si agarra... What... Bote si de tierra... Que momento bote si de tierra... Ok... Este es... La... Por el momento... Este es el... ¿Va a llover? Oh... Nunca llovió acá... Un bloque de alto... Y hacemos... Las cositas... Mmm... Usa como dije... La tierra... Como un... Bloque provisional... Y... Lo que voy a hacer es... No usar ladrillos... Porque me voy a tardar un montón en... Construir... Ah... Ya... Un stack temporalmente de ladrillos... A ver... Porque en este caso... No usar ladrillos... A ver... Me da... Me da 4... Me da 4... Esto duplica... No... Si está bien... Si está bien... Metí 4 stack... De... Piedra... Y me saco 4 stack de ladrillos... Esto está bien... Eso sí está bien... Yo pensé que iba a darme... Unos 12 stacks... Ahí sí se duplicaba... Y bueno... Ahora... No voy a hablar porque... Esto va a tardar un... Un buen... Bueno... Me decidí en... Usar todito las piedras que tengo en este momento... Porque... Pues... No hay más... No hay... No hay otra cosa que hacer... Voy a guardar este momento... Lo inservible... Literalmente lo inservible... Porque no me sirve nada... A ver... Mi mochila con fósiles... Voy a guardarlo... Mmm... Los palos también... No me sirven en este momento... El escudo... Pues si... Un de la un... El... Soy tan... Me da pereza cocinar... Que boto el pollo... Boto el pollo... No me sirve... Tengo un montón de comida... La materia... Que me lo voy a hacer... Mmm... Eso es todo... Eso es todo... Y justamente voy a hacer... Todos los ladrillos... Que me permita... Mi inventario... Todos los ladrillos... Que me permita... Mi inventario... Voy a hacer... A ver... En total me va a permitir... Un stack... Acá hay... Otro stack... Ok... Más stack... Y... Más stack... Perfecto... Eso es todo... Ahora... El problema... Es que... Pues... Tengo que irme... Un total de 21 bloques... Para arriba... Y bueno... Si lo han visto... Eh... Le he cambiado un poquito... No está en el video... Lo que he hecho... Tengo que irme... 21 bloques... Para arriba... Y bueno... Mmm... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Veinte... Veintiuno... Aquí estoy... Veintiuno... Uno más... En el cual... Yo empiezo con esto... De esa altura... No sé si los mobs mueren... Ay... Me voy a... En serio... Me estoy suicidando... Ay... Voy a morir... No... 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 Ayuda... No puedo salir... Jeje... Esto me he olvidado... Ah... Me baja vida... Jeje... No... A ver... Esa es la idea... Voy a hacer el video... Para arriba... Así que... Van a ver una cámara rápida... Así que... Dentro... De este momento... Adiós... Adiós... De este momento... Veintiuno... No... 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 Adiós... Gracias. Estos me van ofertando materiales así que acá voy a dejar agua, así que bueno, creo que, bueno, me adelante creo. Lo que voy a hacer es agarrar los materiales que quedan acá, a ver, 48, no sé si es con este alcance. Voy a llevar la mesa de crafteo, porque no hay más carbón. Quiero un cubo de lava, quiero un cubo de lava. Ahí, listo, un cubo más. No se acostumbra hacer esto con, ¿cómo se llama?, con bloques de ladrillo de piedra, pero a mí me gusta hacerlo estético. Me gusta que sea estético, tiene que tener un buen diseño. En el Minecraft, en el Minecraft. Es como un stack nomás. ¿Qué importa? 48 no alcanza. Me falta un stack más todavía. Bueno chicos, ya terminé. Acá arriba lo que me piden es poner antorchas, pero hay otra cosita ahí, es poner slabs. Ningún mod va a spawner en slabs, porque mide medio medio bloque, o medio metro en el fuego, porque hay un bloque de centímetro. Bueno, ningún mod va a spawner acá encima. Voy a poner el slabs porque me parece más conveniente. No hay nada en esa parte cuando yo miro acá en el mapa. No hay nada en esa parte cuando yo miro acá en el mapa. Ya está un poco difícil. Y bueno, ya está funcionando nuestra granjita. Y acá tenemos un zombi, digo un esqueleto. Y un solo golpe. De tal modo que yo gano experiencia. Es bueno para mí, para los zombis y esqueletos, no. Acá necesito antorchas, eso sí. Voy a hacer antorchas. Y voy a ponerlas de la manera más pro posible. Ahorita necesito antorchitas. Hace carne, carbón. Madera. Vamos a ponerlas de antorchas. Y flechitas, listo. Estas flechas voy a colocarlas de la manera... De la mejor forma. Y al parecer están usando las flechas de... Las flechas normales, así que... Voy a guardar estas flechas. ¡Ah, tengo antorchas alimentario! Y... ¡Tam! Y... ¡Tam! Hay que clavar las flechas. Digo las antorchas. No me va a afectar en nada a los zombis, así que... No pasa nada. Y acá tenemos ya una flecha o más. ¡Ah, sí bien! ¡Ah! ¡Mis una de más! ¡Qué... ¡Qué mal! Bueno, pues. La coloco ahí. Listo. A ver. Voy a... Subir esta antorcha. Voy a bajar las antorchas. Tengo una mesa de crafteo dentro. ¿En serio? ¿Por qué no recuerdo que tengo una mochila donde están cosas? Provisionales, como hornos. Y de los cuales lo terminé sacando. O botes. No recuerdo. A ver. Ah, cierto. Me sale el crafteo. Acá lo pongo de vuelta. Acá tengo más bloques. Tengo 19. Ah, cierto. 20. Voy a hacerme estas cositas de aquí. Y las slabs. No me va a alcanzar en lo que sea. Porque esas slabs son muy caras. Tengo un montón de stacks. Esto, qué cosa es. ¿Tierra? Pues ahí se ve con un blambre. Bueno. Terminando de hacer eso. No sé cuánto voy de video. Sé que voy a recortar un montón. Ah, mira. Una hora. Entonces. Sé que en este capítulo no hemos visto dinosaurios. Pero es que. Quería mostrarles esto. Para que cuando grabe otro capítulo. No se pregunten. Porque tengo una. Una granja de experiencia. O algo extraño. Que muchos no conocen. Y después voy a hacer esta granja. Quiero hacer otras granjas más. Porque. Ay. Oh, se muere un besujo. Porque, bueno. ¿Cómo explico esto? Como ven. Siempre muero por los zombies soldiers. O algún dinosaurio. Como se me mató el archivator. Eran muy veloces. Y decidí hacer esta granja. Por mí. Porque. Quiero ir a nivel 30. Quiero encantar mis cositas. No corras. Venga acá. Te vengas echando. Calla. Fíjate. Fíjate. ¿Dónde? No te corras. Maldita cabra. Ah, bueno. Bueno. Cuestión de vez. Cada vez que muero. No recupero experiencia. Y. No quiero estar ahí. Farmeando experiencia de vuelta. Porque la minería. No me ayuda mucho. Porque se buguean. Los minerales. Al cocinar. No sé por qué. No me da experiencia. A veces. Los lingotes de hierro. Que comino. Cuando los cocino. Porque cuando cocino. No me dan experiencia. Los lingotes de hierro. No sé por qué. Se buguean en un punto. Y. Decidí hacer eso. Yo no sé. Que haré. El siguiente capítulo. No sé. Si subir de nivel. Algunas cositas de aquí. De mi ciudad. Porque no he ido. Cala la ciudad. De mucho tiempo. Para el dinosaurio. Yo necesito un montón de cosas. Un montón de materiales. Y quiero farmear detrás de cámaras. Porque. Va a ser. Muy agotador. Dentro de. Videos. Y bueno. Eso es lo que quería estar diciendo. No hemos visto los usuarios. Pues en este capítulo. Pues estamos viendo los usuarios. Últimamente. Quiero agarrarle un montón de cosas. Especialmente porque. Estoy. Necesitado de un montón de cositas. Quiero hacerme las armas de fuego. Pero pues. Las armas. Están tan poco caras. Por el. Porque cuestan diamante. Cuestan. Titanio. Titanio. No. Titanio no. Hierro. No. Hierro no. Metal. Es una lesión de hierro. Y otro metal. Necesito un convertidor. Para esa cosa. Entonces. Necesito más cositas. Yo no voy a usar el mod de energía eléctrica. Porque pues no sirve de nada. Bueno. Espero que mi granja siga proporcionándome materiales ricos. Lo hice muy cerca de mi base. Porque así hago que el chum se cargue. Y el chum cuando esté cargando los mobs. Se spawnean ahí. Pero no va a producir mucho ese momento. Porque hay un pequeño. Problemita. Y es que. Como arriba no está puesto nada. Los mobs van a spawnear acá arriba. Y tengo que esperarme en la noche. Ya claramente está. Porque si lo hago en día. No pasa nada. En día no spawnean tanto. Pero en noche ya spawnean un montón. Ah. Acá está. Un enderman. Un que toca. Se escapó. No. Y bueno chicos. Ahí está ese enderman. A ver. Desde acá llega el fleche. Ver allí. Vengo acá. Vengo. Vengo enojado. Vengo enojado. Vente. 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 Estás enojado. Estás enojado. Bueno creo que nos vamos a ir. Nos vamos a ir peleando con un enderman. Si es que viene. Ah bueno. Como decía ahora chicos. Si les gusta contenido. Relaciona con usuarios. Y otros seres prehistóricos. Les invito a suscribirse a mi canal. Dalele a la campanita. Para que no se pierdan en los videos. Dalele a like. Si les gustó, comentar que les pareció Y me ayudaría bastante si compartieran Conmigo sería hasta la próxima Y bye